A todos los seguidores de Brumas Casa Audiovisual, quiero contarles que me encuentro en la Catedral Basílica de la Ciudad de Manizales. Quiero contarles una historia. ¿Saben ustedes para qué sirve esta máquina que hay detrás de nosotros? Pues a través de Gabriel nos va a contar la historia de qué trata. Saludo para todos. Hola, mi nombre es Juan Gabriel Castrillón Quiceno, soy intérprete histórico de la Catedral Basílica Metropolitana, Nuestra Señora del Rosario de Manizales. Hoy les quiero mostrar esta máquina que tenemos aquí en el costado oriental de la Catedral Basílica. Esta máquina ha estado en este lugar desde el año 2015, hace nueve años, y sirve básicamente para hacer recuerdos de la Catedral. Es una máquina que fabrica medallas de aquí de la Catedral. Tenemos tres diseños diferentes. Uno de ellos está expuesto aquí en este aviso, que es del Manizales del Alma. Hay otra medalla de la Catedral Basílica de Manizales y otra que es religiosa, eminentemente, de la Virgen del Carmo. Lo único que hay que hacer es comprar un crédito que vale 3 mil pesos aquí en la taquilla que está a un costado mío. Les dan un material y con ese material hacen la medalla. En este mismo lugar, en la taquilla del Corredor Polaco, tenemos unos tours que se hacen guiados, son tours históricos. La boleta vale 13 mil pesos por persona. El recorrido todo dura una hora y cuarto. Hacen un recorrido por toda la Catedral, mientras les cuentan la historia, mientras van subiendo escaleras gradualmente, hasta llegar al Corredor Polaco, que es el culmen, es la cúspide de la Torre Central. Hay un mirador a 102 metros de altura. El tour dura una hora y 15 minutos y vale 13 mil pesos por persona. Estamos abiertos desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, todos los días, excepto, por ahora, los días lunes. Invito a todas las personas, manizaleños, también personas de afuera, que visiten la Catedral Basílica de Manizales, que visiten Manizales, que es una ciudad muy histórica, una ciudad muy linda, muy apacible, de gentes amables, y los esperamos.